Y es que el tráfico masivo de indocumentados haitianos hacia la República Dominicana preocupa a residentes, ganaderos y agricultores de la zona fronteriza con Dajabón. Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Medina, nos tiene los detalles. Adelante, Ramón. Tras culminar las festividades navideñas y de fin de año, el tráfico de indocumentados haitianos por esta zona fronteriza de Dajabón se ha vuelto el dolor de cabeza de los habitantes de diferentes comunidades de esta región. Y es que según explicaron a CDN, el tráfico masivo de indocumentados haitianos ha generado gran preocupación ya que estas personas destruyen las alambradas de las fincas y amenazan de muerte a sus propietarios. Los que van para arriba nos están destruyendo todas las fincas. Esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto porque un día va a haber una desgracia y nosotros queremos evitarla. Especialmente yo, cuando yo me toca decir algo, soy amenazado por lo que hay haitianos porque yo no tengo que meterme en eso, pero los guayas son los que tienen que ver con eso y a veces se descuidan. Por aquí siempre pues la propiedad de acabando con los alambres, con todo. Nosotros tengamos una propiedad aquí en Clavellina y a cada rato esos son los alambres rotos por donde quieran. Sí, porque lo pasan a pie por cantidad, trullas de 50 y así por el estilo, 20 y 25 son trullas que por donde pasan acaban con todo. Los militares no están haciendo nada. Yo entiendo que hay cuantos chequeos. Si tú vienes en un vehículo, a ti te la ponen difícil, pero los caigaitianos pasan por donde le dan a sus santa gana y para ellos, no sé si es que tienen un peaje o qué, pero es algo que nos está dando mucho problema. En un recorrido realizado por este medio, se pudo contactar como los traficantes a bordo de motocicletas transitan libremente cargados de haitianos por diferentes comunidades y a escasos metros de los puestos militares del ejército dominicano. Así lo dio a conocer además el exalcalde por este municipio fronterizo, doctor Miguel Cruz Jiménez, quien dijo en su cuenta de redes sociales que la situación imperante con los traficantes de haitianos en motocicleta es sumamente preocupante. Una caravana de motores con 5 y 6 haitianos detrás, el domingo por igual, el lunes día de fiesta por igual y todos los días por igual, en todo su campo es una caravana de motores. Entonces yo digo, ¿por dónde pasan? No, no, no pasan por el aire, no tienen motores que yo le punche un botón y que se vayan por el aire. Se van por algún lugar y alguien lo deja pasar. A veces uno va y mira, uno tiene que tirarse a la cuneta porque con el temor de que se pueden llevar a uno por delante. Entonces yo me pregunto, si no vienen militares detrás de ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de ir a una velocidad tan máxima como andan las personas que cargan haitianos? En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.